Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 bebé, yo soy fan de tu caminar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo, hasta como con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo, hasta como con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay, ella es la favorita de tu mai El campo que tenía, todas las Jordan y las Nike Dile a estos pocos que deben de darte like Quiero esta noche entera, pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía